Ya estoy imaginando a muchos de ustedes en los comentarios escribiendo Pero no nos dijiste nada nuevo, tu video es una basura En fin, estoy seguro que este video no te va a defraudar Atención, porque se va a dividir en dos partes En este video hablaré un poco de lo bueno que tuvo el programa Y en la parte 2 te hablaré de cosas muy turbias Como un gran lío que tuvo overhauling con gasmonkey En fin, corre video Hablemos de uno de los mejores programas de bromas automovilísticas del mundo Sí, overhauling Donde casi siempre están por causarle un infarto a todas sus víctimas Imaginate que un día salgas de algún negocio y te haya desaparecido el auto Te lo chorearon, te lo robaron Porque estás en Latinoamérica Pero en el caso de Chifus No se le ocurrió mejor idea que también desaparecer el auto de sus víctimas Para jugarles una bromita Acá Acá te agarran a machetazos Acá en Latinoamérica te agarran a machetazos Y llegas a hacer esa broma Estoy, tengo miedo La idea del programa era que una víctima fuera nominada por sus familiares o amigos Para que su vehículo sea remodelado Su vehículo generalmente antiguo y en mal estado Era obtenido mediante algún tipo de engaño Por ejemplo, siendo remolcado por la policía Todos sabemos que su diseñador principal no era otro que Chifus Héroe y villano Una fórmula sabrosa, exitosa y sobre todo millonaria Para todos los realities del mundo Como ya vimos en Joyas sobre ruedas Donde Mike es el villano Ed el héroe Y Gas Monkey con Richard Como Malo Y Aaron Kaufman el humilde mecánico Que solo era explotado Pero curiosamente en esta famosa serie overhauling Eso jamás sucedió He buscado en cientos de foros Sobre alguna data de pelea O algún desacuerdo Y no encontré nada Incluso los fanáticos coinciden En que es una de las series más agradables de mirar Para pasar el tiempo Luego de un cansado día de trabajo Overhauling puede ser uno de los únicos shows En todo el género Donde hay muy poco o ningún drama entre camarines Sin choque de egos Cada uno sabe el lugar que ocupa Pero personalmente yo pienso que mucho tiene que ver Con la humildad de mi amigo Chip Fuss Y todo lo que Sam, su padre, le enseñó Si querés saber más de la vida de este cabezón Te invito a ver el video anterior que subí a este Donde te hablo de la importancia que tiene Chip En el mundo del diseño El espectáculo de Overhauling Es esencialmente un proyecto de pasión para Fuss Y según él Los diseñadores y mecánicos que tiene como invitados Están allí por las mismas razones que él Simplemente hacer algo especial para alguien Muchas de las personas que trabajaron en el programa Comparten los mismos sentimientos Y es difícil encontrar a alguien Que diga algo malo acerca de trabajar para Chip Es de conocimiento común que la televisión no es tan real Como todo lo que se muestra Pero Overhauling fue fiel a todo lo que dijo que era Trabajos bien hechos Nada de chanchadas o chapucerías El tiempo límite de 8 días Para renovar por completo un automóvil clásico Era real Y el equipo tuvo que seguirlo Esto es un logro increíble Para aclarar un poco las cosas Se necesitó un equipo completo De diseñadores y mecánicos de nivel A 5 estrellas Incluso el propio Chip Fuss para lograrlo Todos trabajando incansablemente durante el día Es una hazaña tan increíble El lograr esto en tan pocos días Que las conspiraciones persisten hasta el día de hoy En cuanto a si este trabajo de calidad Es posible o no En este marco de tan poco tiempo Los costos de producción son siempre la mayor preocupación Para un espectáculo Y el trabajo de diseñadores y mecánicos de alto nivel Nunca fue barato Para mantener los gastos generales del programa Lo más bajo posible Dependían en gran medida De la publicidad que pusieran las compañías Como Crossmaster y Doe Empagio Que me ayudaron con mi proyecto El For Falcon Que estoy muy cerca de terminar Por cierto, si quieren publicidad en estos videos Y llegar a 3 millones de fanáticos de los autos por mes Envíenme un taco si son de México O un mail si son de México y otros países también El beneficio de la publicidad fue sin duda la exposición Tener el logotipo de su empresa En uno de los principales reality shows automotrices Es una recompensa muy grande Y tener el nombre de la compañía Asociado con Jeep Fuzz Tiene el potencial de recompensar cualquier pérdida Estos patrocinadores Fueron el alma de Overhauling Porque sin ellos Los costos de producción de cada episodio Habrían sido mucho más de lo que ya eran Al parecer fue una estrategia exitosa Ya que el programa tuvo una buena racha Y las compañías estaban felices De ofrecer sus productos a cambio de fama Un bello acto de caridad En una asociación con la cadena de noticias CNN Fuzz y los productores de Overhauling Trabajaron sobre un famoso Hammer Que la red utilizaba en Irak Llamada Warrior One Comprado de un comerciante en Kuwait en 2003 Y sirvió como el vehículo oficial De los corresponsales de guerra Integrados durante años Después de que fue retirado El equipo de Overhauling Subió a bordo Y le dio un tratamiento completo de renovación Y recorrió las bases militares Y los hospitales de todo el país Después de que terminó esta gira Se subastó en Barrett Jackson Donde la oferta ganadora Fue de un millón doscientos cincuenta mil dólares La organización benéfica que recibió el dinero Fue The Fisher House Foundation Que beneficia a los soldados heridos Al proporcionar a sus familias Viviendas temporales Mientras reciben un tratamiento médico importante Che, esta es otra cosa que me olvidé de mencionar En el video anterior Y es que Chip tiene un corazón enorme Y participa de muchas obras de caridad La verdad es que es un buen ejemplo a seguir Y hasta acá El video del día de hoy Mis queridos pibes Amigos y amigas Gracias por ver Gracias por elegirme Un beso y un abrazo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!